Ensayando en un garage Me encontré a un changuito Baila, baila el carnalito Es la cumbia del changuito Bailaba, 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 bailaba Este chango estaba loco Le patinaba el coco Este chango era bien mono Se sacaba hasta los mocos Bailaba, 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 bailaba Se peinó con sus caireles Se puso tenis el changuito Su chamarra de piel Baila, pop, este changuito Bailaba, bailaba, bailaba Bailaba, bailaba Baila, chaco, loco Baila, pop, maldito Que este chaco se les vista Baila, pop, este changuito Ya se va este changuito Con su cumbia el carnalito Bailen todos con el chango Es la cumbia del changuito Bailaba, bailaba, bailaba Bailaba, bailaba